La Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Jalisco plantea que el corredor de la línea 3 del tren ligero se convierta en un corredor ecológico y que se integre a los barrios y a los centros históricos de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Para ello es necesario que los bajopuentes se transformen en jardines, advirtió el presidente del Capítulo Jalisco, Claudio Sainz David. El proyecto se le presentó a los candidatos a la alcaldía de Guadalajara, Enrique Alfaro y a Ricardo Villanueva. También conoce del tema el alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández García. Habla Claudio Sainz, dirigente de la Academia de Arquitectura en Jalisco. La idea es que se integre una línea de transporte eficiente a proyectos de desarrollo urbano de escala metropolitana, pero que también se integre en el paso de la línea y particularmente de los puntos nodales, que son las estaciones, con cada uno de los barrios y colonias. Y esto genera alguna serie de impactos positivos en lo económico, en lo social, en lo institucional y en lo urbano. En particular, la Academia Nacional de Arquitectura plantea que se recuperen y rehabiliten 11 espacios públicos, entre los que destacan el Parque Hundido en Enrique Díaz de León y Circunvalación, las estaciones multimodales de federalismo, la normal y el santuario, así como el Jardín Botánico, que se ubica frente al Hospital Civil, y los jardines que están frente a los templos San José, Aranzazú y San Francisco, y también los jardines de Plaza La Bandera. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.